Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros Celebramos la Santa Misa dentro de este sábado de la semana 16 del Tiempo Ordinario donde hoy hacemos memoria de una gran fiesta ayer fue Santa María Magdalena y hoy es Santa Brígida de Suecia Brígida de Suecia que nace en 1303 es de familia noble muy cristiana que le educan en la fe esa misma familia le casa como en aquellos tiempos con 14 años y tiene ocho hijos una mujer fuerte en la fe y en la vida que un día Doña Blanca le llama a la corte y será un ejemplo para todos los cortesanos incluso tiene que ver la división en su familia y en sus hijos unos a favor y otros en contra de la fe y tiene también que poner paz ella misma peregrina con su marido porque hablamos ya de una época en la cual está en un signo creciente la peregrinación hacia Compostela peregrina hacia los restos del apóstol que celebremos pasado mañana para ganar también esas indulgencias y ese jubileo al enviudar se dedica más hacia la vida consagrada funda la orden del divino Salvador dedicada a la caridad y a la contemplación y también lucha junto con Santa Catalina de Siena que es también copatrona de Europa para que los papas vuelvan de Aviñón a Rama ella es una mujer fuerte que cuando muere crece también ese aroma de santidad y todos piden que pronto sea canonizada y expuesta como digo como patrona de Europa bienvenido a los que estáis aquí los que nos veis a través de 13 en estos misterios que comenzamos pidiendo perdón al Señor porque somos pecadores tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos Señor, ten piedad tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna y alabamos todos los que estáis aquí los que nos seguís a través de 13 en este día tan grande al Señor diciendo gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que guiaste a Santa Brígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo concédenos que siguiendo fielmente tu llamada te busquemos en todas las cosas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados escuchamos la palabra de Dios Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios estoy crucificado con Cristo vivo pero no soy yo el que vive es Cristo quien vive en mí y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí palabra de Dios bendigo al Señor en todo momento bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca mi alma se gloría en el Señor que los humildes lo escuchen y se alegren proclamad conmigo la grandeza del Señor ensalcemos juntos su nombre yo consulté al Señor y me respondió me libró de todos mis ansias bendigo contempladlo y quedareis radiantes vuestro rostro no se avergonzará el afligido invocó al Señor él lo escuchó y lo salvó de sus angustias el ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege gustad y ves que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a él en todo momento todos sus santos temed al Señor porque nada les falta a los que lo temen los ricos se empobrecen y pasan hambre los que buscan al Señor no carecen de nada bendigo al Señor en todo momento aleluya 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 permaneces en mi amor dice el Señor el que permanece en mi y yo en él ese dará fruto abundante aleluya 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 el Señor esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos yo soy la verdadera vida y mi padre es el labrador a todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado permanece de mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vida vosotros los sarmientos el que permanece en mí yo en él será fruto abundante porque sin mí no podéis hacer nada al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca luego lo recogen y los echan al fuego y arden si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que deseáis y se realizará con esto recibe gloria mi padre con que deis fruto abundante así seréis discípulos míos palabra del señor nos sentamos un instante en estos tiempos en los cuales ha tenido lugar la cosecha se está terminando de cosechar es curioso porque cuando llega el mes de mayo junio la vid que era un palo que era esa planta empieza a florecer de repente y a estas alturas dentro de poco empiezan a venir dentro de poco si es que no ya dentro de poco empiezan a venir esos pequeños gajitos se ven como unas cosinas que son esos racimillos que después eran esos hermosos racimos para la ventimia ¿qué digo con esto? que en nuestra vida también ahora podemos florecer y tenemos que florecer siempre 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 hay que florecer y sabes como tienes que florecer como hizo Santa Brígida mira en la vida tienes que ir floreciendo en el amor en la fe en la esperanza y sobre todo desde la fe ¿sabes en qué? en la humildad y por eso San Pablo es muy hábil y dice este tesoro lo llevamos en vasijas de barro ¿por qué? porque con esas uvitas que ahora decimos si viene un granizo fastidia un poco las vides o si viene un pedrisco ahora fastidiaría las vides ahora mismo tienes que tener cuidado que esos pedriscos que se llaman odio división muerte tienes que tener cuidado no sea que te destrocen ese amor incipiente que tienes en tu vida porque nuestro amor siempre es tiernecito ¿sabes por qué? porque resulta que como lo llevamos en vasijas de barro a nada que venga una dificultad como la parábola del otro día del sembrador todo se viene abajo a no ser que lo conserves desde Dios todo se puede hundir para Dios no se hunde del todo por eso hay que dejar que Dios te vaya podando cada día para que en tu vida no venga ningún granizo para que en tu vida no venga ninguna helada sino que venga esa lluvia que tiene que hacerte abundar el amor y mira que ahora necesitamos también lluvia en el sentido humano pero también en el sentido espiritual esa lluvia que te haga germinar ese amor y ese sol de justicia que es Cristo al que tienes que acoger que te hace que en tu vida vaya abriéndose ese calor de amor ese calor de fe ese calor de esperanza y al mismo tiempo cuando necesitas que se empape que el Señor te envíe esa lluvia que necesitas en tu corazón y en tu vida para que todo vaya siendo nuevo para que todo vaya amaneciendo ¿sabes qué? si das esos frutos se notará que eres discípulo ¿sabes qué? Santa Brígida que se fue fiando de Dios que se consagró al apóstol que volvió a las raíces como piden los papas sobre todo el grito de Juan Pablo II del que se han hecho tanto Benedicto XVI como Francisco Europa, España sé tú misma vuelve a tus raíces tenemos que volver a esas raíces de fe esas raíces auténticas no esas raíces de fe a mi manera que es tomar el nombre de Dios en vano si yo hago la guerra en nombre de Dios tomo su nombre en vano si yo hago cualquier cosa por mucho que la diga buena y es mala tomo el nombre de Dios y Dios hoy me dice tienes que ir madurando tienes que acogerme como el sol de justicia que te da luz que te da calor que te da alegría y cuando necesites pídeme que te envíes esa lluvia que hace que se esponje con humildad la humildad es esa lluvia que hace que se esponje tu amor que se esponje la misericordia que se esponje la esperanza hace todo eso estás dispuesto pues en este día después rezaremos el rosario verdad con la Virgen vamos ya a continuar con la celebración y le vamos a pedir al Señor por intercesión de la Virgen y San José y hoy también de Santa Brígida que nuestra vida sea ese amor de Dios que nunca le hagamos fallar en nuestras vidas para que sea ese surtidor que tenemos en nuestras vidas que salta a la vida eterna volviendo las raíces y vendiéndolas en Cristo que es la razón de ser de nuestra fe de nuestra vida de Europa y de todo el mundo de pie oremos hermanos a Dios Padre lleno de misericordia por la intercesión de nuestra patrona Santa Brígida para que la Iglesia de Cristo contribuya a reconstruir la unidad espiritual de Europa en un clima de respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades roguemos al Señor para que los padres de familia a ejemplo de Santa Brígida sepan educar a sus hijos en el espíritu de fe y la confianza y la confianza en Dios roguemos al Señor para que los cristianos sepamos ejercer una intensa vida de caridad desde una profunda vida de oración roguemos al Señor para que para que nuestra comunidad aquí reunida encuentre en la Eucaristía la fuente de toda caridad y misericordia roguemos al Señor seguimos pidiendo por la paz en el mundo por el cese de la guerra de la violencia y del terrorismo especialmente en Rusia y Ucrania pero en todos los corazones donde hay guerra en todos los pueblos para que cese la pandemia y tantas pandemias espirituales y humanas que nos acechan roguemos al Señor pedimos por el viaje del Papa a Canadá para que redunden frutos del espíritu a todos los hombres allí y a toda la humanidad y a toda la iglesia roguemos al Señor y un día más en silencio desde el interior del corazón añadimos aquello que más necesitemos con confianza por todo ello también roguemos al Señor Señor misericordioso te rogamos que nos concedas lo que con fe te hemos pedido te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor nos sentamos gracias Amén. 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 Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, queridos reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo intercambiad un gesto de paz. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en la tentación y la unidad. Señor Jesucristo, que nos dejes caer en la tentación y la unidad. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar atrasada. Gracias. 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 No hay misa ni adoración desde esta parroquia de la Concepción, el martes silabra, con lo cual recordad, aunque se irá advirtiendo, pero ya os lo decimos aquí, el lunes a las doce y media, misa desde Santiago y desde aquí no hay celebración hasta el martes. Hacemos ya para terminar también la oración del Papa a la Virgen pidiendo el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, puedan volverla al gris y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. Dios, no despiertais nuestras súplicas, que estamos en la prueba y liberanos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinad la cabeza porque tenemos bendición solemne y a cada invocación respondéis. Amén. Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy esta fiesta de Santa Brígida de Suecia, nuestra Patrona os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Cristo, el Señor que ha manifestado en Santa Brígida de Suecia la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. El Espíritu Santo, que Santa Brígida de Suecia nos ha ofrecido un ejemplo de calidad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre sobre vosotros. Pues en estas vísperas del apóstol Patrón y de la Virgen que Inmaculada, María Inmaculada, es nuestra Patrona, ahora rezamos el Rosario a través de Trece y le pedimos que ruegue por nosotros para que volvamos las raíces como María, meditando toda la palabra de Dios en nuestro corazón. En el nombre del Señor, podéis ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!